Música Y hoy por hoy, ya tienen nombres, antes simplemente eran los comitos Tocho, el macho, y morocho, la hembra Música Es una expresión sonora esa, que significa de todo un poco Y mi abuelo siempre decía así Tocho y morocho es una frase y le decidí poner morocha porque es una hembra Música Música